Bueno, estuvimos analizando el avance de las obras, la adjudicación de lo que tenemos previsto para este primer semestre, el comienzo de algunos segundos semestres y las licitaciones que nos quedan pendientes. Creo que lo novedoso puede ser que de la ampliación de contrato con la Corporación para el Desarrollo que hemos firmado días pasados, nos ha permitido incorporar nuevas obras. Para ejemplo de ello, como ustedes lo habrán escuchado más de una vez, al propio Presidente de que íbamos a construir en este periodo una construcción de récord de puentes que iban a 156 puentes, finalmente producto de esta renegociación con la Corporación nos va a permitir construir y mejorar 209 puentes en todo el país en un periodo de gobierno. Eso me parece que es destacar porque creo que es un debe que tenía el país en muchas rutas nacionales que no permitían la carga que está habilitada no transitar como consecuencia de puentes angostos o puentes con dificultades para ello. Eso es uno de ellos. Lo otro que estuvimos hablando también tiene que ver fundamentalmente con lo que es el proceso de cumplimiento de la red vial en los compromisos del plan forestal, donde en la red vial tenemos un avance ya del 85% del avance y estamos en fecha para poder llegar sin dificultad alguna y en temas variados que fundamentalmente puedo destacar que es dar la tranquilidad de la continuidad de lo que es el trabajo que se viene haciendo en los bañados de Rocha, que es un trabajo muy reclamado durante muchos años y que también ha quedado hoy definido que va a haber una continuidad producto de esta readecuación de obras que estamos incorporando. Además de esto, la perimetral, como habíamos dicho, de la ruta 5 hasta la 1. El puente Dolores, que es un puente que ha sido muy reclamado, se ha incorporado en esta etapa de este periodo de gobierno para licitación y próxima adjudicación. Y bueno, creo que son temas que algunos ya lo hemos hablado y otros que están... Los más novedosos pueden ser estos. El subsecretario también planteó el avance que se tiene en lo que es el Smart City en el puerto, donde de alguna manera necesitamos que el puerto se adecue y se modernice a lo que son los puertos a nivel internacional. Y pretendemos en una próxima instancia con la Ministra de Economía poder analizar una primera etapa de esa modernización que se hace más que necesaria, además de las obras que se están haciendo que van a permitir jerarquizar la actividad portuaria. Ministro, se ha reclamado de parte de productores el uso de tritrenes para abaratar el valor del flete. ¿Hay posibilidades de habilitarlo y que tengan rutas como para transitar? Bueno, el uso ya se está dando y está habilitado, ¿verdad?, desde el punto de vista reglamentario. La adecuación de las rutas es lo que hablábamos recién. En algunos casos ya hay rutas que lo permiten, en caso de Ruta 5 y otras rutas más que se han ido mejorando. Las obras de puentes que se han incorporado en esta etapa, que son puentes en Ruta 8, quizás eso permita que el corredor Ruta 8 pueda pasar, aceptar algún tipo de carga en ese tipo de transporte. Pueda o no, debería. La intención es que lo logre. Y bueno, que lentamente el Uruguay vaya orientando la posibilidad cierta de tener algunas rutas en condiciones para aceptar este tipo de carga y reducir costos de transporte. Ministro, usted informó ayer que se viene el cambio gradual en los peajes. Quería preguntarle, ¿va a haber casillas de cobro automático como ocurre ahora por lo menos en la noche para aquellas personas que no tengan el TAG o que no tengan saldo y puedan cruzar y no generar ahí un problema? Sí, sí, claro. Van a poder cruzar siempre, ya sea por el TAG colocado o por el SUSIBE. Eso va a continuar. Tenemos renovado el convenio con el Congreso Intendente de Tamayo y hay voluntad de las dos partes de darle un formato definitivo para que continúe en el tiempo. O sea que se garantiza que siempre va a haber posibilidad de cruzar. Siempre va a haber. Con el peaje automático. Siempre va a haber. Y también para el turista que va a tener puestos fijos en frontera y va a tener también los puestos en los propios peajes para poder hacerse de un TAG y poder transitar normalmente. Ministro, ayer la Intendente de Acose volvió a referirse al aumento del precio del boleto. Dijo que no tiene que ver con el aumento del gasoil, como usted había explicado en su momento, pero sí de un problema estructural del transporte metropolitano. ¿Pudo escuchar esas declaraciones? ¿Qué opinión les merece? Bien, yo hablé con ella ayer porque me transmitió, de alguna manera me comentó de que lo que había sucedido en Montevideo, que quizás se había interpretado mal, que era como consecuencia del gasoil. Bueno, nos alegramos que lo haya reafirmado públicamente. No es como consecuencia del gasoil. Y los problemas estructurales, no los conozco, es un tema de paramétrica de costos de la Intendencia de Montevideo. Supongo que podrá ser, como escuché por ahí, por reducción de cantidad de pasajeros que utilizan el medio de transporte, puede ser uno, pero no tengo elementos como para saber si está... Digo, supongo que si se aumentó es porque habrían razones para hacerlo. Ministro, su predecesor, Luis Alberto Geber, tenía la intención política de sacar la parte de pasajeros del puerto de Montevideo. Hace unos días, López Mena volvió a presentar un proyecto nuevamente vinculado a la zona de Capurro. ¿Se sigue con esa idea desde el Ministerio? ¿En qué está ese tema? Sí, la idea es que los pasajeros no afecten el normal funcionamiento de la circulación del puerto en la esplanada. Eso está claro que va a ser así. Y toda iniciativa que se presente tiene que contemplar que el pasajero y los autos que vienen de turismo no interfieran con la actividad del puerto. O sea que esa iniciativa privada que presentaron en presidencia la mandaron a principio de esta semana para el Ministerio, la vamos a estar analizando después de turismo y vamos a ver de qué se trata. Lo que cuando nos consultó el empresario dijimos no podemos permitirnos que el puerto que se está jerarquizando y que va a tener un flujo importante a nivel de la actividad comercial esté afectado por la circulación y además la inseguridad que eso genera. La circulación de turistas por la esplanada del puerto. ¿Pero se está manejando la posibilidad de que la parte de turismo no esté más en el emplazamiento actual dentro del puerto de Montevideo? Sí, está el planteo del empresario que usted mencionó y hay una propuesta de una iniciativa privada de otra propuesta que es generar una nueva terminal y una nueva escollera en la zona de Maguá, que ya es de público conocimiento, que no interfiera y que no afecte la reclamación de los vecinos que en su momento se dio, que no se violente el bien patrimonial que ese lugar tiene, pero que pueda permitir a su vez generar algo que refresque la zona y el lugar. Hay una iniciativa privada ahí también. Hay que definir cuál de las dos es la más conveniente para el país, no para el Ministro de turno. Así que la idea es analizarlas con mucho cariño. ¿Pero este gobierno necesitaría también un apoyo financiero como un shopping o algún otro emprendimiento comercial? Bueno, cuando lo analicemos ahí podemos ver, yo supongo que detrás de una inversión privada de este tipo, donde van a tener que hacerse frente a la inversión en sí, tendrá en esa propuesta alguna propuesta comercial o del propio Canon que se pueda generar, eso hay que analizarlo. En cuanto a la iniciativa que tú decías si es para este tiempo, nuestra intención es que sí, si no la podemos resolver en este periodo, por lo menos que quede todo en marcha, porque Uruguay necesita organizar un poco la actividad portuaria con actividad turística. Ministro, para el llamado de Puerto Capurro no lo hubo interesado, se prorrogó el llamado. ¿Se puede pensar en cambiar el destino y que no haya Capurro? Por ejemplo, insistir con La Paloma, cuando en su momento se proyectó. Bueno, lo primero, lo primero, tengo entendido, en esto está el secretario más que la ANP, está a la espera de ver qué sucede con el tema puerto. Cuando se resuelva si hay interesados o no, si no lo hubiera o se desestimara, bueno, ahí analizaríamos otra alternativa. Hoy lo que hay es lo que está planteado.